¡Arriba, arriba! ¡Haga un baile de Pancho Díaz! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, pila! ¡Arriba, pila! ¡Ay, grimo! ¿Por qué te mueves así? ¡Este es el nuevo baile! ¡El baile de Pancho Vivian! ¡Y se ha llego al baile, baile con chilla! ¡Pour jouer les ovos! ¡La plaza del reggae! ¡Ay, señorita! ¡C'est loin de Mexico! ¡Vaila, chico, baila! ¡Tú no bailes les señoritas! ¡Yeah, yeah! ¡Como un hidaco! ¡Un acorde de guitarra, un beurre de tequila! ¡La fiesta! ¡Ay, ay, ay, maraca! ¡Arriba, pila! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Paco Villa! ¡Wow! ¡Arriba, pilla! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Paco Villa! ¡Wow! ¡Cobre de McQueen! ¡Somplemera! ¡Starte Cantina! ¡Bacchuria! ¡Starte Cantina! ¡Arriba! 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 ¡El baile de banchuría en Latinoamérica!